Aún entiendo esto de amar Lo que siento es desde el alma poder respirar No tienes que hacer nada, soy feliz Junto a ti 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 ¿Cómo te explico que cuando te miro un instante se hace permanente y no cambiaría lo que he vivido? Solo quiero verte en un sueño y te olvido y yo tengo marcado tu nombre muy bien Y yo sé que eres el regalo que Dios me mandó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!